Enzo Francesco le se mantiene en alerta por el futuro de una figura de River que es seguido de cerca por un club de Europa. Bienvenidos a un nuevo video de River Play Noticias de Crack Deportivo Noticias. Si te gusta no olvides hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campanita para ser recordado cada vez que un nuevo video se ha publicado. El River de Marcelo Gallardo llega a su fin este domingo ante Racing, comiando lo que será la Liga Profesional y también el último partido de Muñeco dirigiendo a River. Es por eso que Enzo Francesco ya trabaja en quien será el sucesor del entrenador, pero también trabaja en lo que será el mercado de pases, donde tendrá que ver qué jugadores vendrán al millonario a modo de competir el próximo año hasta el final en la Copa Libertadores y también analizar qué jugadores del plantel actual dirán adiós a modo de también dejarle lugar a las nuevas caras. Uno de los nombres es que en las últimas horas causó revuelo en el mundo River por una posible salida de Nicolás de la Cruz, un jugador que se volvió fundamental en el River de Marcelo Gallardo y que todos los hinchas esperan que firme su renovación. Sin embargo, el Sevilla de Jorge Sampaoli lo querría para enero del próximo año y estarían dispuestos a ofrecer una gran cantidad de dinero para llevarse a de la Cruz en diciembre antes de que firme su contrato de renovación con el millonario. A raíz de esta situación, Enzo Brancheco se mantiene en alerta porque ya hace varios meses viene hablando con de la Cruz y su representante para llegar a un acuerdo que le convenga a los dos y tener al uruguayo al menos por una temporada más. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar acá abajo en los comentarios qué opinás de la situación en la que está involucrada Nicolás de la Cruz y River.